¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, otra vez en la continuación del video de las 100 preguntas de ayer. Si eres nuevo, bienvenido, pasa y siéntate, pero antes de eso ve por algo de comer porque este video siempre dura un montón. Así que les traigo noticias, chicas. Ah, de verdad, esta Menari y esta Lau me hicieron preguntas también, chicas, en el video anterior, o sea, en el de ayer. Están hasta el final las preguntas, así que si quieres saber qué me preguntó, ve al video y están hasta el final. Y en este video van a estar hasta el final las preguntas que me hizo Novedades Lau. Ya saben que esta es una colaboración, ellas también tienen sus preguntas en sus canales, así que vayan, pues a ver los videos. Y, ¿qué otra noticia les iba a decir? Ah, sí, ya tenemos Facebook, chicas, vayan a seguirnos a Facebook. Aparezco como NemonixD, si no, allá abajo, ya saben, se los voy a dejar. Igual, esta Marta y esta Alicia de San Ciprián, si se acuerdan que fuimos a grabar un localito que las cosas tenían de a peso, bueno, de a 10 pesos la tira de 10 cositas y así. Ah, pues ellos ya abrieron Facebook, chicas. Igual, lo voy a dejar acá abajo para que se vayan a dar una vuelta y le vayan a dar mucho amor, ¿va? Y continuamos con las preguntas, ya saben, aquí está la producción. Hola. Ah, y empezamos. A ver, ¿qué más preguntaron, chicas? A ver. Dice Daisy Cruz. Hola, Belén, ¿te gustaría tener novio? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Qué días vas a surtir? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo organizas tu tiempo? Ah, caray, Daisy, sí preguntaste unas cosillas. A ver, ¿me gustaría tener novio? Tal vez sí, pero más adelante ahorita estoy concentrada solamente en lo del negocio. Este, estoy bien así, chicas, o sea, sí he estado en varias relaciones, este, pero por el momento me estoy dando mi tiempo porque es bueno también, o sea, estar solo, tener tiempo para ti, hacer tus cosas. He crecido, he crecido demasiado ahorita sin tener una pareja, pero pues sí, el amor está así en el aire, chicas. Estoy abierta a ello, no me cierro, pero ahorita, por el momento, estoy queridísima. Sí, está bien. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Cómo es un día en tu vida? Un día en mi vida, dependiendo, chicas, porque, por ejemplo, ahorita no estoy surtiendo. Normalmente cuando surto, pues me levanto, desayuno, me baño, voy a, pues vivo a dos horas del centro, entonces, pues, si es un tramo un poco largo, entonces tengo que tener esos tiempos medidos. Voy, voy, surto, este, ya regreso aquí a su casa, a mi casa, a las ocho, entonces ya llego bien cansada, los martes trabajo, los sábados trabajo, o sea, dependiendo del día. El domingo es familiar y ya después, este, si llego con energía, pues voy a, les digo que voy a la máquina de baile, voy a la máquina de baile, entonces, este, pero sí llego con energía. Si llego cansada, la verdad, ni le voy a pisar a las flechas bien, entonces, este, solo es si llego con energía, entonces, así va mi día, y los días que surto. Ahorita está bien relax, me paro bien tarde, grabo los videítos, pienso qué videos que hacer, de hecho, estoy medio acomodando aquí el set de grabación, chicas, porque si vieran, atrás de cámaras, hay un desastre total, un desastre. Entonces, pues, trato de organizar eso, trato de organizar la mercancía, veo qué videíto les puedo hacer, recuerden que tengo varios rapidines pensados para ustedes, los de 10 de mayo, para que se vayan dando una idea de qué poder vender el 10 de mayo, y, pues, este, así es ahorita un día, tranquilo, más o menos. ¿Qué días vas a surtir? ¿Qué días vas a surtir? Este, voy entre semana, lunes, miércoles, jueves o viernes, o sea, unos días sí, unos días no, varío entre plazas y San Ciprián, ya que no puedes estar agarrando la misma ruta porque te cachan, bueno, te van cazando, te van a cazando de este día, viene tal chava, bla, 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 y, pues, traes dinero. Claro, entonces, este, trato de modificarlo, pero voy entre semana, no puedo ir los sábados y no puedo ir los martes porque tengo el puesto, pero, pues, en sí voy entre semana. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanas, sí, tengo dos, una de 30 años y una de, espérense, sí, 20, una de 30 y una de 20, la de 30 es, este, maestra y la de 20 está estudiando para ser abogada. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo? Ay, chicas, ¿cómo organizo mi tiempo? Ni lo, ah, ni siquiera, sí lo organizo. Les digo que tengo, este, pues, de tal hora a tal hora me tengo que levantar para salir a cierta hora para llegar al centro porque me hago dos horas. Temprano para poder surtir entre todas las plazas. Como saben, yo me voy en combi, entonces, pues, son dos horas de ida, dos horas de regreso. Y luego, si bien nos va, porque también luego, pues, valore, este, es bien difícil, chicas, pero sí la tienes que tener organizada. Las plazas sí las organizo para comprar todo en las plazas. Ya trato de organizarlo más. Chicas, yo era bien desorganizada. Miren, no les voy a decir, ay, ya soy bien organizada, ¿por qué no? Pero ya me he enseñado esto, te ha enseñado a organizar un poquito más las cosas. Entonces, ya, ya voy apuntando más cositas, ya tengo la base de datos en la compu y así, ya, ya voy, este, aprendiendo de ello. Ana Alcayá. Belén, ¿no te da miedo que tus uñas naturales sufran por tanto pegamento que, con las uñas que te pones? Pero, chicas, es que le digo a Lore, en serio, chicas, mis uñas sufren si no traigo uñas. Yo me las muerdo, entonces, si no tengo uñas, o sea, estas, vean, están así y no las he mordido tanto. Pero si no tengo uñas, me da la sensación y tengo tantas ansias de morderlas que mis uñas sufren, sufren si no tengo uñas puestas. Entonces, pues, creo que nos sufren menos con pegamento que con, que, sí, que con uñas. Entonces, sufren menos. Leonardo, Julia, Oli, ¿por qué te hiciste tus tatuajes y qué significan y cuántos tienes? Hola, mi Julia hermosa, ¿cómo estás? Espero que bien. Nada más tengo uno por el momento y es este. Ya se los he enseñado, déjenme pararme para que lo vean bien. ¿Es así? Y dice, born from the same tree, que es nacidas del mismo árbol. Yo tengo la luna y mi hermana tiene el sol. Mi hermana, la mayor, tiene el sol en el otro brazo, entonces es el complemento. Si en uno de estos días le digo que hagamos un video juntas, también si quieren el tag de la hermana me avisan o el tag de la amiga me avisan, así. Entonces, si quieren, este, para que se los enseñemos juntos, porque mi hermana lo trae así aquí en el otro brazo para que juntos hagan la luna y el sol. Ay, qué cursi, sí, lo sabemos. Y lo hicimos en honor a mi mamá, entonces es como nacidas del mismo árbol, que el árbol es mi mami. Ahorita nada más tengo este y quiero hacerme las reliquias de la muerte aquí próximamente con Lore, entonces ya me estarán viendo otro tatuaje. Dice Laura Cruz, hola Belén, ¿qué animal serías y por qué? ¡Hola! Me gustaría ser un perro, pero no viviendo en China. Me gustaría ser un perro, pero no en China. Me encantan los perros, los amo, siento que tienen un corazón muy noble, tengo tres perrijos y los quiero un montón, entonces yo creo que me gustaría ser un perro. O un panda, duermen todo el día. Tania Gutiérrez Reyes, ¿quién de las chicas que hacen videos de compras fue tu inspiración para empezar con esto de las compras? Miren, ¿quién de mis videos? ¿Quién de las famosas que ya tienen videos me inspiró, no? Me inspiró Menari, Lau, pero así con la que inicié bien fue Michelle Salinas, aunque las compras yo ya las hacía antes. Me animó como a hacer los videos, esta Menari y esta Lau, y a conocer la plaza me animó esta Michelle Salinas. Entonces, tus amigas. Rubi Chavarría, ¿qué signo eres? Soy Pisces, soy pisciniana, tenía que haber sido otro signo porque nací de siete meses, pero pues a Belén se le ocurrieron nacer en febrero, el 28 de febrero, entonces me corresponde Pisces. Guadalupe Enríquez, hola, hola Belén, ¿cuáles son tus expectativas de vida a largo plazo? ¡Híjoles! Sobrevivir. Mis expectativas de vida a largo plazo, chicas, como ya les dije en el video anterior, yo quiero ser importadora, entonces mis expectativas es eso, ser una gran importadora, una gran empresaria. Le estamos echando aquí así ganas de a poquito en poquito, siento que vamos bien, así que pues constancia, chicas, constancia, así se puede ir, vamos a poder y ustedes lo van a ver. Karina Cortés Márquez, mi niña tatuada, ¿pero en algún momento has pensado cambiar de giro, vender otras cosas? Mi niña tatuada, échale muchas ganas, ahorita me dijiste que tu enfermedad te atacó otra vez, pero pues hay que echarle muchas ganas. Y si cambiaría de giro, no, seguiría con este giro, pero anexaría más, ya les dije en el video anterior que me gustaría una papelería, un mini-miniso, ya establecido y una sex shop, son giros diferentes, pero sí contenería con el de maquillaje que tengo ahorita y el de cositas kawaii, solamente que anexaría más cosas. Flerkis López, ¿qué hace enojar a Neumonix? ¡Ay, chicas! ¿Qué hace enojar a Neumonix si me conocieran? ¡Todo me enojó! ¡Ay, es cierto! Sí soy bien enojona, o sea, así como me río, chicas, así soy de enojona. O sea, hay veces que estoy grabando y el celular ya no tiene memoria y ya no se graba ese video y pues ya me enojé y ya no quiero grabar, entonces, bueno, ya no quiero grabar ese día. Entonces, pues me enojo, dejo las cosas, hago mi berrinche, voy, me encierro y al otro día ya más relajada, pues ya vengo y platico otra vez con ustedes, pero sí soy bien enojona en el puesto, si no están las cosas bien acomodadas, me enojo. Lorena es testigo de eso porque Lorena me ayuda a acomodarlo, entonces no es como que me enoje con ella, pero sí así como de, ah, ahorita yo lo hago. Entonces, este, sí se me nota mi disgusto, con la que más me enojo es con mi hermana, entonces, este, ay, saludos, Ana. Entonces, sí, sí soy enojona, chicas, pero pues, este, trato de llevarla relax con la gente. Así como soy enojona, voy y hablo con esas personas con las que me enojo, entonces, pues creo, ahí vamos, enojonas más o menos. Janice Oz, ¿cuántos años llevas con las ventas? Yay, ¿cuántos años llevo con las ventas? Ya, siendo mío, mío, mi inversión, llevo un año y medio, este, porque les digo que vendíamos antes bolsas y ropa, pero eso eran de mis papás, nosotros les ayudábamos, pero era, su inversión era su dinero, entonces, ya siendo mío, 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 para mí y de mí, este, año y medio. Lorenita L, ¿quién es tu mejor amiga? Ay, qué verdad, ahí está Lorenita L, mi mejor amiga es Lorena, aquí está, saludad. Yay, hola. Yay, es ella, me ha apoyado mucho, nos conocemos desde ya hace un buen rato, pero apenas empezamos como que acoplarnos más, de tú me ayudas, yo te ayudo, entonces la llevamos muy bien hasta ahorita. Esta sería Lorenita y la pasamos, aparte que vive súper cerca de donde yo vivo y es así como, ven, te vamos a ver películas, o sea, no nada más es trabajo, 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 sino también para, este, pasar un buen rato, sociabilizar, ¿sí se dice sociabilizar? Creo que sí, o sea, el cumpleaños de su mamá, mi cumpleaños y así, entonces la llevamos muy bien ahorita, entonces sería Lorenita L, próximamente al cumpleaños de Lore. Sí, Tia García, ¿aún te dejaron poner tu puestecito hoy? Sí, chicas, aún me están dejando poner mi puesto en el tianguis, no sé qué vaya a pasar, porque nos corrieron el rumor de que iban a quitar ahorita los tianguis, pero bueno, iban a quitar los puestos no esenciales, y quieran o no, mi puesto no es esencial, ¿ah? O sea, ya sabemos que nosotros antes muertas, que sencillas, pero pues, para los demás, ¿no? Entonces, técnicamente no es esencial mi puesto, o sea, sino los de fruta, verdura, abarrotes y eso, pero no nos han dicho nada, entonces hasta ahorita sí nos dejan poner el puesto, y pues seguiríamos poniéndolo, obviamente con las medidas, porque ya les dije que no nos dejan poner, sino llevamos guantes, cubrebocas y gel desinfectante, entonces pues, así ahorita lo estamos manejando. Sandy D.S., ¿cuál es tu peli favorita? ¡Ah, mi peli favorita! La favorita sí de todas, se llama El Juego de Ender, ¿por qué me gusta? No lo sé, véanla, a mí me encanta, me encanta también el actor principal, y todas las de Harry Potter, obviamente, y las de Alicia en el País de las Maravillas, son mis favoritas. Jennifer Hernández, ¿cuál es el mayor miedo de Anemones? Mi mayor miedo, creo que lo contesté en la pasada también, es perder a mi familia, este, perder a un ser querido, y ese es mi, mi mayor temor. Teresa Leal Castro, hola, aparte de Lore, ¿cuántas amigas tienes, pero amigas que te ayuden como Lore? Teresa Leal Castro, saludos, saludos hermosa, ninguna, de hecho yo casi no tengo amigas, bueno, amigas, mujeres, casi no, solamente Lore, amigos hombres tengo un buen, que me apoyen también tengo bastantes, pero amigas así como Lore que me apoye solamente ella. ¡Yay! Lolita, ¿tienes otros ingresos o solo vives de tus ventas y compras, estudias o solo trabajas? Solamente trabajo hermosa, porque ya acabé mi carrera, y sí, solamente me dedico a las ventas, venden el tianguis, martesizado, vendo en línea entre semana, y este, las compritas que hago para ustedes en pedidos a comisión, nada más. Andi Aguillón, hola, ¿cuál es el monto mínimo de compra que te podemos hacer y cuánto cuestan los envíos? Soy de Querétaro. Hola hermosa, el monto mínimo que manejo yo para hacerte un pedido son de mil pesos, es el 20% de comisión, ahí lo dice, el embalaje y el envío corren por tu cuenta, el envío depende mucho del precio de, del precio, del peso de tu caja. Por ejemplo, este, pues si una caja pesa 5 kilos me van a cobrar obviamente menos de la que pesa 12 y también si una va a Toluca me van a cobrar menos que la que va a Sonora. Entonces todo eso es un rango, se maneja así, yo mando por correos de México Express y lo manejan desde creo que 150 pesos o algo así, hasta 230, 250, 300, depende el peso de tu caja. Y tardo de 4 a 5 días sin llegar, estoy tratando de implementar paquetería FedEx y DHL, pero en estos días lo veo porque había estado muy ocupada y no había visto eso, pero lo voy a ver en estos días. Lulú Ruiz, hola hermosa, yo quisiera saber cómo haces para no excesarte cuando vas a surtir. Ay chicas, no, yo, yo voy mentando, madre, es que sí, es que surtir es bien difícil chicas, ustedes lo ven bien fácil, pero no, o sea, sí me gusta, porque sí me gusta ir y comprar y ver cosas nuevas y cosas tan bonitas que hay, en serio, ya, no, el precio, un súper precio bien, bien bonito, pero sí es estresante el ir cargando, ya me dolió la espalda, el sol, les digo que estoy alérgica. El sol, ya me salieron ronchas, este, de repente pelearte con los diableros porque ya te dieron un diablazo en la espinilla, ya te dieron un diablazo en el talón, entonces, este, sí es difícil, sí me estreso, pero pues trato de llevarla a relax, por ejemplo, cuando voy sola, pues, ni modo de estresarme conmigo misma, ¿no? O decirme de cosas a mí misma, entonces, no, y ya cuando va Lore o mi mamá, pues, hacen más ameno el viaje porque, pues, mira, y mira aquí, y mira allá, entonces, hay que verle el lado positivo a las cosas. Sí venimos estresadas y cansadas, pero, este, está, es que es bien raro, o sea, te vuelves bien bipolar porque vienes cansada, estresada, pero vas sacando la mercancía que compras y te pones feliz. Entonces, no sé, es bien raro, pero trato de llevarla a relax, respirar, tomar agua, a veces, cuando se puede, refresco porque yo necesito azúcar, para mí es mi pretexto de, ay, yo me siento mal una coquita. Entonces, este, pues, comer, eso sí, también, lleven algo de comer, porque sí es cansado, es cansado estar caminando a una gorrita sombrilla o algo así. Entonces, este, pues, nada más, este, tomarla a relax y ya, o sea, si llegamos tarde, vas a llegar tarde, si llegas temprano, pues, ya vas a llegar temprano, si llegas y está cerrado un local, pues, ya, ¿qué vas a hacer? Está cerrado, entonces, no estresarte por cosas que tú no controlas, entonces, llevarla a relax. Yadira Medina, mi pregunta es, ¿cómo distribuyes las ganancias? ¿Lo vuelves a invertir todo? ¿Cuánto dispones para ti, más o menos? Ah, ¿y me podrías decir dónde conseguir la lapicera tipo iPhone? Gracias. Nena, la lapicera tipo iPhone me parece que está en mesones. Esta Tanguy Shop tiene un video de esa lapicera, si quieres ve a verlo. ¿Cómo distribuyo las ganancias? Chicas, el primer año de tu negocio, tú no ves ganancias. Entonces, todo lo que sale del negocio es para el negocio. Mire, yo no tengo ningún problema o me conflicto o algo así porque mis gastos son menores. O sea, yo no tengo que mantener hijos. O sea, yo no tengo por qué estar sacando diario algo para dárselo a alguien, ¿no? Más que los gastos de la casa, teléfono, luz y así, y el dinero que le doy a mamá. Pero más, no. O sea, entonces yo me la llevo muy tranquila porque pues todo lo que sale lo reinvierto. O sea, un cachito para el gasto y lo demás lo reinvierto. Para mí, el primer año yo no me quedé en nada. No me quedé en nada, no me compré nada. O sea, que si no estaba ropa, tenis o algo así, yo no me lo compraba porque todo era para el negocio. Y así va a crecer tu negocio. Lo que salga, lo vuelves a invertir. Lo que salga, lo vuelves a invertir. Lo que salga, lo vuelves a invertir. Les digo que empecé con 500 pesos. Entonces yo, o sea, si salían 700, los 700 los invertía. Salían 1000, los 1000 los invertía. Entonces empiezas a ver bonito porque yo antes compraba de una pieza. Y ya después empiezas a comprar por cajas. Y pues está cool eso. Pero pues sí le tienes que echar muchas ganas. Y así, mira, amarrarte tantito las ganas de gastar en cosas innecesarias. Entonces, este, y reinvertirlo todo para que crezca tu negocio. Ya después de un tiempo, ya puedes estar empezando a agarrar cosas para ti. Al menos es lo que yo creo. Este, no soy una licenciada en administración o algo así. Pero yo creo que es así. Entonces, este, a mí me ha funcionado. Y así les paso el tip. Angie, ¿cuál superpoder tendrías? Ay, chicas, esa, uf. Esta pregunta ya la tengo respuesta en mi mente y en mi vida y en mi corazón desde hace un buen tiempo. Teletransportación. Ah, sí, mira, escriban aquí. Teletransportación. Porque, o sea, imagínense, yo que vivo bien lejos, teletransportación, los chinos, teletransportación de aeropuerto hasta mi ranchito. No, o sea, la Zaragoza es súper inundada y tú, teletransportación. Que quieres algo de Michoacán, hasta Michoacán te llevo tu pedido. ¿Quieres algo de Sonora? No, manchen, yo quiero teletransportarme. Sería mi superpoder teletransportación. Rubí, chavarría. ¿Salado o dulce? Salado. Chicas, salado, dulce, salado, no, o sea, no soy, sí me gustan los dulces, pero por ejemplo, el chocolate me empalaga, la lechera a veces me empalaga, la cajeta a veces me empalaga. Entonces, prefiero algo con limón, sal y chile, así, con sal, limón y chile, que algo dulce. Entonces, yo digo que salado. Concha Solano, ¿quién te ayuda a hacer tus compras? ¿Quién me ayuda a hacer mis compras? Voy sola. Normalmente voy sola, luego me acompaña Lore, cuando nos ponemos de acuerdo, porque Lore también pues tiene su trabajillo, chicas. Entonces, cuando Lore puede, me acompaña y mi mamá también luego me acompaña. Al principio iba sola, ahorita ya me acompañan mucho más, gracias, 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 pero al principio si iba sola, ahorita ya me ayudan. ¡Yay! Aunque nos vamos caminando, ¿eh? De todos modos. Jennifer Hernández, ¿te gusta leer? Ay, no. Chicas, yo sé, yo sé que es un mal ejemplo este, pero ya, es más, ahorita pedí prestado un libro que se llama El Quijote de la Mancha. Sí, no lo había leído. Bueno, sí lo leí en la prepa, pero no me acuerdo. Entonces lo pedí, ya lo estoy releyendo, entonces, este, ya, hay que fomentarme la lectura. Casi no leo, por ejemplo, libros no leo, pero si me pones a leer, este, documentales o algunas noticias o cosas así, ahí sí leo. Pero libros, no, ay, no. Cache para mí, pero ya debemos leer más. Verónica Cardoso, ¿cuál es tu peor defecto y cuál es tu mejor vida? ¡Uf! Mi peor defecto, chicas, yo creo que mi peor defecto es ser muy grosera. Es mi defecto, en serio sí soy grosera. O sea, ustedes no lo ven, chicas, pero soy bien grosera. Entonces, grosera de grosería, no de que te voy a hacer una grosería de verte feo o cosas así, no. Sino de grosería de de repente, ¡ay, ey! Y cosas así, ¿no? Este, no las voy a decir aquí, chicas, porque me ven niños. Andes, peladeces. Este, sí, soy hiper alburera también. Entonces, ay, yo creo que es mi defecto y mi virtud es mi positivismo, yo creo, porque he visto y me han dicho que a los lados que voy, o sea, si inyecto como es energía positiva, siempre se están riendo. Miren, no sé si soy el bufón o no, pero siempre se están riendo conmigo, entonces me gusta hacer feliz a la gente. Entonces, yo creo que esa es mi virtud, el positivismo y el, la buena vibrosa. Karen Espitia. Hola, Belén. Dinos tu edad y por qué decidiste ser emprendedora y no una mujer profesionalista. Hola, mi edad. Tengo 27 años, ya les había comentado antes. ¿Y por qué decidí ser una vendedora y no una mujer profesionista? Está bien difícil, chicas. O sea, tú sales de la uni y dices, sí, yay, voy a tener un trabajo súper estable, con prestaciones de ley y un pago súper genial. Y vas al lado laboral y ves que no es así. No es así, te explotan bien feo, no te pagan lo que deben, o sea, te piden que te quedes horas extras y no te las pagan. No, es bien difícil, chicas, en serio, es bien difícil. Yo estuve de maestra, sí, chicas, así como me ven, yo fui maestra de computación, entonces, este, y también fui apoyo técnico. Y no, me pagaban bien poquito, me explotaban un montón y no me gustó, no me gustó, este, tal vez si hubiera buscado otras cosas de mi rama, este, me hubiera gustado, no lo sé. Pero, me empezó a gustar mucho las ventas, mucho, 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 y estoy feliz con ello. Aparte es eso, que me llena. Las ventas a mí me encantan, y cuando estaba trabajando de maestra de computación y de apoyo técnico, era así como de, bueno, pues, lo tengo que hacer. Pero esto de las ventas, en serio, me emociona, me emociona que me pidan cosas, me emociona ir, o sea, aunque es estresante, pero me emociona, me encanta. Me encanta ir, me encanta todo esto de las ventas, todo, me encanta hacer videos para ustedes, me encanta aún más. Jenny Os, Jenny Os, ¿con qué otra youtuber te llevas bien? ¡Ay, chicas! Yo soy bien social. ¿Social? 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 Bueno, sí. Entonces, si tú me mandas mensaje, yo te lo voy a contestar. Entonces, me llevo bien con, obviamente, Laura Vázquez, este, con Menari, también me llevo muy bien. De ahí en fuera me llevo bien con Sanguishov, con Josh Ramírez, ¿a quién más le he mandado mensajes? Ah, con Cridian, con Novedades Leo y Jen, con Angie Yalo también, este, creo que nada más son a las que les hablo. Pero, pues, yo trato de llevarme bien con todas, a mí todas me caen bien. Aparte de que, pues, también veo sus videos y, este, y, pues, también, este, saco ideas de ahí. Y, pues, esto no es competencias, chicas, ya les dije, esto es compañerismo. Ellas me ayudan, yo les ayudo y así vamos a seguir. Jessica Cervantes, ¿y te gustaría que tu negocio creciera mucho más? Obviamente, ¿a quién no le encanta que crezca su negocio? Yo no había visto tanto el crecimiento, chicas, hasta que lo empecé a mostrar en videos. Y vi que me decían, no, pues, muchas gracias, así. Y yo decía, pero, pues, es que no lo veo tan grande, ¿no? O no crece, o no sé. Y ya después ves ese impacto y dices, no, espérate, las cosas las estás haciendo bien, paso a pasito, pero mira, ya todo lo que has logrado en un año, y eso que llevas un año y medio, entonces, vamos por más, chicas. Y sí, sí me gustaría que mi negocio creciera más, ya les dije lo que me gustaría poner. Lupita Ojeda, hola, Ani, mi pregunta es, ¿alguna vez te has enamorado y te han roto el corazón? ¿Y cómo hiciste para superarlo? Hello, darkness, my old friend. Sí, chicas, obviamente, ¿quién no ha sufrido de una decepción amorosa? A todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, sí me han roto el corazón, sí, sí he roto el corazón, no está chido, no lo hagan, chicas. Este, ¿cómo superarlo? Tiempo al tiempo, chicas. No hay mal que dure 100 años, ya les dije, entonces, tiempo al tiempo, tal vez ahorita tu mundo se está acabando porque se fue esa persona, pero las cosas van a pasar y yo soy de la idea, de las cosas pasan por algo, entonces, si no pudiste estar con esa persona, por algo fue, déjalo ir, ya llegará otra persona, ya tendrás más crecimiento en otras cosas, pero deja ir a esa persona porque no quiso o no quiere estar contigo, no lo sé, este, pero, pues, tiempo al tiempo, chicas, y todo sana, entonces, así, y sigan ustedes como, como quieren estar y ya llegará alguien que las quiera. Siempre llega alguien, chicas, así que no se preocupe. Erika Ortiz, ¿ya te pagan por ser youtuber o qué te falta? ¡No! Todavía no me paga YouTube, papá. Todos mandan el mensaje. Chicas, esto de YouTube, miren, ya monetizo los videos porque sí, si han visto que ya salen aquí abajito, salen los comerciales, porque eso quiere decir que el canal ya está monetizando, pero tal cual a mí no me ha llegado ni un pago de YouTube hasta ahora porque te mandan, este, una cuenta de verificación y esa cuenta de verificación a mí no me ha llegado. Entonces, pues, esperemos que pronto llegue, este, si no, pues, ya veré qué hacer, o lloraré. No, ya veré qué hacer. Entonces, este, todavía no monetizo, bueno, no he recibido ningún pago de YouTube, pero ya estamos monetizando. ¡Yay! Así que ya les estaré diciendo cualquier cosa. Si ustedes quieren saber, claro está. Entonces, la que sí. Eh, sí, sí, está allí, Vera. Hola, Anemonix, ¿cómo es tu mami? Porque siempre hablas con mucho amor de ella. ¿Cómo no voy a hablar de amor de esa mujer tan grandiosa? Es un amor, mi mami, en serio. Es un amor, es una guerrera, la quiero un montón. Este, nos ayuda siempre, siempre nos está impulsando mi mamá, aunque a veces la hartamos un poquito como buenas hijas que somos, pero, este, nos apoya un montón. Y a todos, ¿eh? O sea, si viene Lore y le pide ayuda a mi mamá, se la va a dar. Entonces, mi mamá es un amor de persona y la amamos mucho. Ah, ahorita está aquí su baby de Lore, entonces, este, como Lore me está ayudando a grabar, mi mamá está cuidando a la baby de Lore. Entonces, este, es un amor, mi mami. Todas escríbanla acá abajo. Gracias. Gracias, mami. Se llama Roxana, mi mami. Sí, Silvia Elena Muñoz Conreras. ¿Cuál es tu estrategia para tener todo lo que has logrado? Saludos. ¡Saludos! ¿Cómo se llama? Es Silvia Elena. Silvia Elena Muñoz. Este, estrategia para lograr todo lo que he logrado. Constancia, chicas. Constancia, determinación, esfuerzo, empeño. Pero sobre todo constancia, chicas. O sea, ser constantes, 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 constantes. Porque obviamente, si dejas de hacer algo, pues ya nos salen igual. O sea, es igual que nosotros con el gimnasio dejamos de ir y engordamos. Así, igualito. O sea, este, tienes que estar constante en tus ventas, constante en las compras, constante publicando. Por ejemplo, las ventas en Facebook son difíciles, chicas. Porque tienes que estar publicando diario, 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 diario. Porque publicas algo y a los cinco minutos ya estás hasta abajo. Entonces, tienes que estar publicando diario las cosas. Tienes que contestar preguntas de personas que, pues, nada más van a preguntar. Entonces, las ventas en Facebook sí son difíciles, pero tienes que estar ahí. Constante, 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 constante. Entonces, yo les digo que constancia es algo para que puedas perseverar más adelante. Ok, dice, Gallo Miquel. ¿A qué le temes, o mejor dicho, tienes alguna fobia? ¿Siempre ha sido así tu forma de ser o antes eras seria y triste? ¿Cómo conociste y cómo consideras la amistad con tu fiel escuadera, Lore? Yo era tímida, chico. Ah, no es cierto. Siempre he sido así. Yo creo que sí, siempre he sido así como amiguera y habladora. Bueno, social, siempre he sido así. Entonces, este, no, no era triste ni... No, y triste casi no, ¿eh? Casi no me gusta estar triste. Entonces, prefiero estar feliz y así, jajaja. ¿Y qué mencionas? Siempre. ¿Cómo conociste y cómo consideras la amistad de tu fiel escuadera? ¿Cómo conocí a Lore? Lore la conocí en la secundaria, chicos. Ella es un año más grande que yo en estudios. Entonces, ¿dos? ¡Ay, dos! Voy a cumplir 29. ¿Dos años? ¿Pero en la escuela dos? Sí. ¿Entonces yo iba a primaria y tú ibas en tercero? Yo iba a tercero. Ah, bueno, la conocí en la secundaria porque tomaba más combi para ir a la secundaria. Entonces, pues, nos veíamos en la combi. Y ya de repente, una temporada más adelante, tomamos clases de hawaiano juntar las dos. Entonces, tuvimos unos tiempos, pues sí, estuvimos un tiempo ahí en hawaiano, ¿no? Sí, bastante. ¿Como cuánto? Unos cuatro años. Como cuatro o cinco años. Estuvimos en hawaiano. Entonces, pues la conozco de ahí y ya después nos veíamos en la combi para ir a la universidad. ¿Por qué? Porque de repente dejaron de dar clases de hawaiano, ya no íbamos, nos dejamos de ver y de repente nos encontramos otra vez en la combi para la universidad y nos dejábamos de ver. Y así. Entonces, ahorita que estamos muy unidas otra vez y muchas gracias. Si quieren el tag de la amiga, lo dejan acá abajo y ya veremos. Acá abajo. ¿Va? ¿Y qué consideras la amistad? Valiosa, muy valiosa la amistad, chicas. Guadalupe Sarte, ¿cómo es que te decidiste a grabar videos y dónde grabas? Grabo en el cuarto de mi media hermana, chicas, que es esta Liz, pero casi no viene por acá. Entonces, Liz, si vienes por acá me mandan mensaje porque tengo un desastre. Este, pues grabó en su cuarto y ¿cuál era la otra? ¿Qué? ¿Cómo te decidiste? Ah, ¿cómo decidí hacer videos? Les digo, en el video anterior les menciono que las ventas estaban bajas, chicas, entonces tenía que hacer algo para, este, pues vender mis cosas y que ustedes vieran. Y aparte de que dije, pues a mí me están ayudando estas chicas, ¿por qué no yo ayudar a alguien diciéndoles lo que sé, no? Entonces, este, pues ya era de las plazas. Y esto, en serio, ha sido bien genial porque yo nada más conocía a Peña. Para mí Peña eran todas las plazas, ¿no? La 17, la 14, la 18. Yo ni sabía los números. Entonces, ya después nos dijeron, no que la 14, no que la 17, no que la 18, no que Pasaje Tepito, Plaza Charly, Central de Mayoreo, Yoanda, Chiquitín. Y ya empiezas a ver que hay un mar de posibilidades para comprar cosas y un mar de posibilidades para vender cosas, chicas. O sea, te puedes especializar en vender cosas para el hogar. Lámparas, maquillaje, cosas para bebé. O sea, hay tantas ramas que agarrar y están, ¡ay, ay, ay! ¡Qué vendo! ¡Quiero vender todo! Entonces, este, por eso me animé. Porque así como ellas me ayudaron, yo quería ayudar a más personas. Marisol Mercado, si te dieran la oportunidad de elegir entre entrar a un trabajo formal con prestaciones, digamos, el trabajo de tus sueños, o soñir en el bendito oficio del comercio, ¿cuál elegirías? Ojo, solo puedes escoger uno. Seguiría en el comercio, chicas. Tuve un trabajo formal, chicas. Tuve un trabajo con prestaciones. Este, pero no, o sea, lo de mi carrera no me llena. Y esto de las ventas, me siento tan bien, tan feliz, tan, con tanta energía. O sea, cuando iba a trabajar a oficina y cuando era maestra, todo el día era así como de que, ¡ay! Era tedioso para mí todo el día. O sea, no estaba contenta, no estaba contenta con lo que estaba haciendo, no me sentía bien conmigo, me sentía mal, me sentía el, ¡ay! Siempre voy a hacer esto. Pues ya saben, ¿no? Cosas existenciales que uno tiene luego en la mente. Entonces, ya así como de, siempre voy a hacer esto, no me gusta. Y, o sea, estaba en una negatividad tan fea y no me sentía a gusto. Y empecé con esto de las ventas y me siento tan feliz, tan radiante, tan llena de energía, tan, ¡ay! No sé, me siento tan bien que, sí, yo seguiría en esto de las ventas. Yoselin Castillo. Hola, ¿cómo haces para controlarte y no llenarte de tantas cosas bellas que ves? No, o sea, ¿ya vieron mi escenario? ¿Ya vieron eso? No me puedo controlar, chicas. Pero hay algo que dice, ya no tienes dinero, ya no tienes dinero. Y es la cartera. Luego, en serio, no les miento, aquí está, está Lore. Le digo, ten, y le doy dinero y le digo, guárdamelo, porque me estoy autoengañando. Le digo, si te pide dinero, no me lo des, porque esto es para San Ciprián. Y cosas así, ¿no? Porque, en serio, si yo veo, chicas, ven, vean aguacatón. Díganme, ¿quién no va a comprar un aguacatote? Pues yo, miren aguacatín, todo esto me lo he quedado yo, porque es así como que, ay, ¿y esto para qué es, vale? ¿Para qué lo vendas? Y yo así de, ajá, no, es para mí. Entonces, hay unas cosas, obviamente no me puedo traer todo el imperio chino, chicas. Pero, este, sí, varias cosas que he comprado, que son las que están aquí, son para mí. Y, uh, deberían de ver mi cuarto. Hay muchas más cosas que me he quedado. Pero, este, esto que me empecé a quedar, ya fue porque empecé a hacer los videos, chicas. Entonces, este, antes no me quedaba casi nada. Pero, esto, sí, y dije, bueno, esto para el escenario, y esto para aquí, y esto para allá. Pero, es imposible, chicas, ir y regresarte sin algo. Ay, sí. Y Lore lo vio, porque a Lore también la llevé, obviamente, las primeras veces que la llevé. Y me decía, ay, ¿y si me lo llevo? Y, pues, ya, nos empezamos a hacer de cosillas. Entonces, este, pues, así es esto. No puedo, no puedo no traerme algo. Noemi Blanco, ¿por qué aún no te has casado? Ay, porque todavía no llega el amor a mi vida. No, chicas, estoy muy joven para casarme. Bueno, no sé, este, no ha llegado la persona indicada para, bueno, la que yo quiera, formar una vida con esa persona y que me apoye. Y es que también es bien difícil, chicas, porque como ya tienes un, este, pues, una línea de cosas que ya estás haciendo, como emprendiendo. Y es bien difícil que alguien te quiera apoyar, entonces, este, o que te apoye como tú quieres, o no sé. Para mí es un poquito difícil, entonces, pues, ya veremos más adelante. Pero, por ahorita, así estoy bien. Mis obsesiones. ¿Por qué si te llamas, Lore, en tu canal se llama Anemí? Ay, hola, mis obsesiones. Entonces, este, eso ya lo expliqué. Yo me llamo Belén, pero me decían Nemonita, y pues, por eso salió el nombre de Anemonix. Porque Nemo vive en una anemona y ustedes son como mi familia, mi nuevo hogar. Entonces, por eso se llama Anemonix. Pero me decían Nemonita. Y, monseños, ¿te han atacado personas de otros canales? Me han atacado personas de otros canales. Chan, chan, chan. No lo sé. No lo sé, chicas. Y eso que sí veo videos. Sí veo videos de otras compañeras. Pero, miren, si me han atacado, no sé. Y si no, pues, también. Pero, pues, este, yo creo que no. La verdad, no sé. Este, entonces, eso sí lo ignoro. Porque, pues, yo trato de llevarme bien y llevarme relácte con las compañeras. Porque son eso, compañeras de la plataforma. Entonces, no sé si me han atacado. Lucas Torres, ¿en qué plaza compraste los plumones mágicos de paquete? ¿Y por qué viajaste de estudiar? ¡Estos! Aquí los tengo porque les voy a hacer un comparación. 105 en plaza 14, el local, no me acuerdo, pero está al lado de Polaris. Ay, perdón. ¿Sigues la rampa? ¿Subes la rampa? Y así te sigues todo derecho, todo derecho, todo derecho. Y hasta el final, de este lado, del lado derecho, está el local de estos plumones, que es donde compramos el resto del kawai. Que ya vimos que sí pega. Entonces, este, ahí compré estos. ¿Y por qué dejé de estudiar? Porque, pues, terminé la carrera. Terminé la carrera, terminé, bueno, hice examen general de conocimientos. Y, este, me salió mi cédula y salió mi título después. Y, pues, se terminó. Ya no quise seguir estudiando maestría o otra carrera. Jessica Lisbeth, ¿cuál es tu tienda favorita? Y, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¡Ay, mi tienda favorita! Ay, tengo yo hartas tiendas favoritas, chicas. Es que me gustan un buen de tiendas. Por ejemplo, me gusta Tenda, pero no me gusta la tienda tal cual, pero sí las cosas que vende. Yoanda, Yoanda es una de mis tiendas favoritas, pero no ha ido. Ah, el chiquitín también es de mi tienda favoritas, porque da a un súper precio, en serio. Y la atención, de 10. Este, ¿qué otra tienda? Me gusta. Sweet Kawaii tiene cosas bonitas. Se me hace un poco caro Sweet Kawaii, pero, pues, tiene cosas bonitas. Y me gusta comprar cosas que me mandan de ahí. Eh, también, ¿cuál otra? Lámparas. Todas las lámparas me gustan un montón. Yo casi no trabajo la lámpara, pero cuando me mandan a comprar lámparas, yo soy la niña más feliz de este mundo. A peluches. ¡Uh! Vean, aguacatón. ¡Qué hermosura! Eh, pero a mí me gustan un buen todas las tiendas. Ay, no jueguen las tiendas las que tienen cosas de cocina. O sea, yo ni cocino. Pero las cosas que tienen de hogar, este, puedo quedarme todo el día viendo cosas de hogar. ¿Y este para qué es? ¿Y este para qué es? ¿Y este para qué es? O sea, ¿han visto los videos que salen en Instagram, en Facebook, de los chinos que tienen cosas para hogar? Ah, pues yo veo esos videos sin problema alguno, chicas. Dulce Flores, ¿qué es lo más feo que te ha pasado al comprar en una tienda? Lo más feo que me ha pasado de comprar en una tienda, yo creo que fue que se me olvidó la mercancía, pero me la regresaron porque fue con Yolita. Se me olvidaron unos peluches y ya fui y me di cuenta que se me olvidaron y me lo regresaron a la siguiente semana. Y el trato, chicas, luego te tratan bien feo. Hubo una tienda y ahí estaba esta Lore. Fuimos y preguntamos, oye, ¿tienes este producto? Y el chavo nos contestó, uy, no, ya llegaron bien tarde, que estaban dormidas, ¿o qué? Ay, no, pero, o sea, yo lo digo en forma como para que te rías, ¿no? Este chavo lo dijo en forma tan grosera y tan golpeado. Muy patán. Ajá, muy patán. Y las tres, porque ese día también iba mi hermana y fue así como de, ¿qué? Así como de, nos dijiste a nosotros. O sea, tienes tantas formas de decir, no, amiga, se nos acabó o algo así. Y, uy, no, ¿qué? ¿Estaban dormidas o qué estaban haciendo? ¿Ya para qué vienen? O sea, sentimos tan, oh, que no me gusta comprar en esa tienda, pero luego me mandan a esa tienda, entonces, pues, tengo que ir. Lucas Torres, ¿por qué dejaste de estudiar? Ay, Lucas, ¿por qué dejé de estudiar? Pues, porque terminé. Terminé la carrera, ya se las mencioné, y, pues, ya no quise seguir estudiando. Jessica Cervantes, ¿y tú sigues trabajando en el tianguis? Sí, chicas, sí sigo trabajando en el tianguis. Nos siguen dejando poner, entonces, hasta que nos dejen poner, yo voy a estar trabajando, obviamente, con las medidas de prevención, nada más trabajo martes y sábado. Entonces, pues, ahorita, está bien aquí en mi ranchito. Vamos con las preguntas de Laura. Y, pues, chicas, hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a ir con las preguntas de Laura. Y, este, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos preguntó? Dice, ¿qué puesto es el que más te gusta del centro? ¿Qué puesto es el que más me gusta del centro? Pues, ya les mencioné muchos. El que más me gusta, yo creo que es Yuanda, pero también me gustan los productos de Tengda, también me gustan las lámparas, también me gusta el chiquitín, también me gusta San Ciprián, pero ese no es como el centro, eso ya es de otro lado, ¿no? Entonces, también me gusta San Ciprián, porque hay cosas súper baratas. Esta se va a juntar con la que acabas de comentar, pero dice, ¿qué es el puesto que menos te gusta del centro, pero tienes que comprar ahí? Ah, lo acabo de mencionar, chicas. El puesto que menos me gusta es, o sea, no les voy a decir local para no quemar gente, pero no me gusta ese local que nos contestaron tan feo. Está en Plaza Volcán, chicas, está en Plaza Volcán. No me gusta porque nos contestaron así de feo, pero me mandan a comprar cosas de ahí. Tampoco me gusta cómo atienden en Plaza 17, en local... Ay, no me acuerdo qué número es, pero es de papelería. Está hasta la orilla. Porque si no compras a mayoreo, no te hacen caso. O sea, a mí me mandan a comprar tijeritas, uno que otro plumón y cosas así. Y entonces yo les pregunto, ¿no? Si tienen mercancía, porque luego las tienen en bodega. Entonces yo les pregunto si tienen y me dicen, no, lo que ves es lo que hay. O sea, y te contestan tan feo y luego he visto que a personas les bajan la mercancía de arriba para que agarren una que otra cosa y a mí me han atendido tan feo ahí que pues no sé. No sé la verdad, pero me ha tocado muy mal la experiencia en ese local. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Jugar pump, chicas, y ver series. Mi pasatiempo favorito es estar en la máquina de baile y ver series o dormir. O ver películas también. ¿Cuál de los dos? ¿Lealtad o interés? ¿Cuál de los dos? ¿Lealtad o interés? Pero respecto a qué. O sea, yo prefiero ser leal, pero por ejemplo también, si se pierde el interés, pues dejas de ser real, ¿no? Entonces, este... Entonces no sé, dependiendo a qué sea. ¿Qué prefieres, no? Ah, entonces yo creo que sería lealtad, chicas. Lealtad, lealtad. Si pudieras reencarnar, ¿en qué reencarnaría? ¿En qué reencarnaría? ¿En un perro? Pero ya les dije que no en China. No, yo creo que, este... Sí, reencarnaría en algún animalillo. Este, prefiero un perro o un panda. Palomas, ¿no? Sí, palomas no, porque acabamos de ver que se murió una bien, pero me puse a llorar, chicas. Y pues yo creo que hasta aquí llegaron las preguntas. ¿Ya fueron las 100? Ya. ¿No te ves que una 28? No, mira, ya. Mira. ¿Ya fueron las 100? ¿La que puse con Anonita? Igual, mira. ¿En serio ya fueron las 100? Ajá. Pero si en el primero hicimos bien poquitas, ¿no? ¿Y esa de allí? Ya, mira. ¡Ah! ¡Ya fueron las 100 preguntas, chicas! Este video duró mucho más. Pero pues bueno, espero que les haya gustado mucho, y si no, pues también me lo dejan allá abajo en los comentarios. Es algo para conocernos un poquito más. De todos modos, ya saben que voy a estar haciendo en vivo para ustedes, para echar chisme, porque nos encanta el chisme. Y pues mis saludos hoy son para Alicia Ramos, Miriam Ocaña Martínez, para Lolita, Alicia Ortega, Lilia Ortiz Martínez, para Gaby Rom, para VIP RB, para mi prima Ana Urbina de Tampico. Saludos, hermosa. Para su hermana, mi curvina igual de Tampico. Saludos, hermosa. Y para Alberto Hernández. Y para ti que me estás viendo, te mando un fuerte abrazo, un codazo más bien dicho. Codazos, codazos, porque seguimos en cuarentena. Entonces les mando un codazo. Espero que al menos este video les hiciera un poquito más ameno esta cuarentena, porque tenemos que estar encerraditos, chicos. Entonces, este, les mando un abrazote desde este lado del internet. Me despido, vamos a seguir emprendiendo. ¡Despídate, Lore! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!